Hola amigos de Cuadratín, yo soy Iván Casimiro y en esta ocasión te voy a presentar 5 recomendaciones de películas basadas en libros y no, no voy a mencionar ni Harry Potter ni El Señor de los Anillos sino son filmes que probablemente tú no has visto. Vámonos a la cápsula. Comenzamos con ensayos sobre la ceguera que trata sobre una misteriosa epidemia de ceguera súbita que se desencadena en el mundo y que provoca el total colapso de la sociedad, solo una mujer no pierde la visión y será la encargada de liderar a buen puerto a los ciegos quienes se encuentran resguardados en un campo de reclusión. Las ventajas de ser invisible nos narra la historia de Charlie, un adolescente que tiene que enfrentar el suicidio de su mejor amigo, su primer amor, un problema mental y el ser el nuevo de la escuela. Rápidamente se hace amigo de dos futuros graduados, Patrick y Sam. Ambos le enseñarán a cómo enfrentarse a la vida real. Jennifer Aniston y Owen Wilson interpretan a Jenny y John Grogan, una joven pareja que enfrenta la importante decisión de comenzar una familia. Entonces llega Marley, un adorable pero revoltoso labrador que reprueba a la escuela de obediencia y en un abrir y cerrar de ojos convierte la casa de los Grogan en zona de desastre. Entre los estropicios que Marley hace, ve a los Grogan a través de los años, pasar por las buenas y las malas de la vida y como se dan cuenta de que el peor perro del mundo logra de alguna manera sacar lo mejor de cada uno de ellos. No es recomendada para aquellos amantes de los animales. El curioso caso de Benjamin Button trata sobre un hombre que nació con 80 años y año tras año rejuvenecía. Los acontecimientos por los que pasa Benjamin son tan extraordinarios y comunes como podrá ser la vida de cualquier otro hombre. Su nacimiento en el año de 1918 en Nueva Orleans, su trabajo en alta mar, el bombardeo de Pearl Harbor, hasta el regreso a su viejo hogar. El perfume nos narra la historia de Jim Baptiste, que nació en medio del hedor de los restos de pescado en un mercado y fue abandonado por su madre en la basura. Las autoridades se hicieron cargo de él y lo mandaron a un hospicio. Creció en un ambiente hostil. Nadie le quería porque había en él algo excepcional. Carecía por completo de olor. Estaba sin embargo dotado de un extraordinario sentido del olfato. Su obsesión, atrapar otros olores. El olor del cristal, del cobre, pero sobre todo, el olor de algunas mujeres. Y bien amigos, ¿ustedes ya habían visto alguna? ¿Y tú cuál recomendarías? Yo soy Iván Casimiro y nos estaremos viendo todos los jueves por Cuadratín TV. ¡Gracias!